Buenas noches, vamos a hablar sobre la reflexión sobre el aprendizaje y el desempeño en el curso. Mi nombre es Daico Orlando Torra Díaz, código 80118.260 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, del programa de tecnología en logística del transporte, de la sede de Pamplona. La presentación personal, mi nombre es Daico Orlando Torra Díaz, soy del municipio de Pamplona, me matriculé en el centro de la urna de Pamplona, soy conductor y me dedico a brindar un buen servicio a todos mis clientes. Tengo 34 años, duré mucho tiempo sin estudiar, ya que toda mi vida me he dedicado a ser conductor de la empresa Cotranal, soy del municipio de Arauca, mi estado civil es casado, tengo dos hijos y me encuentro en proceso de aprendizaje de lograr poder salir adelante. Curso, primer semestre de tecnología en transporte. Las funciones de mi rol en mi empresa real es, mi función es en la empresa que laboro, Cotranal, lo primero es conducir hacia los diferentes destinos como son el departamento de Norte de Santander y Santander, las rutas son Bucaramanga, Barranca, Huachica, Cúcuta y Pamplona. Segundo paso, brindo un buen acompañamiento a mis clientes de manera respetuosa y cordial. Tercero, ayudar con el manejo de los paquetes, maletas, encomiendas a cada uno de mis pasajeros. Cuarto, mantener el automóvil que manejo en buenas condiciones estéticas y funcionales. Quinto, mantener una disposición de escucha y atención al usuario. Bien, explico las unidades del curso. En el curso trabajamos tres unidades, una fue la contabilidad general, contabilidad general en la que enfoca la NIP y las PYMES, contabilidad financiera, en la unidad dos, costos de producción, contabilidad de costos, unidad tres, presupuesto, costos y presupuestos, presupuestos empresariales. Explico las unidades del curso. En la siguiente asignatura realizamos unos pasos. El paso uno, actividad de reconocimiento en cada actividad que se presentó en un test de cinco preguntas, de opción múltiple con única respuesta. Se trabaja de manera para explorar los conocimientos previos a este curso. Paso dos y tres, simular transacciones comerciales en una empresa industrial. Se realiza en el trabajo colaborativo mediante un simular de Excel, asumiendo el rol de jefe de compras. Paso cuatro, presupuestar, conocer, calcular, contabilizar, el argumento elemento de costos, también asumiendo el rol de jefe de compras. Aprendizaje adquiridos en todas y cada una de las actividades del curso. Paso uno, en actividad uno, reconocimiento fue muy importante porque por medio de la evaluación se midieron los conocimientos que se tenían en la materia. Paso dos y tres, gracias al simulador de Excel, se pudieron realizar las actividades ya de una manera, con las herramientas muy importantes y facilitadas para el campo contable. Solamente tenemos que tener cuidado en donde calculamos los valores, ya que si no lo hacemos, no es aplicable las bases que tenemos para nuestros resultados que se ven, se van a alterar. Paso cuatro, es muy importante realizar la nómina ya que muchas veces no nos concentramos en lo que estamos realizando, en lo que ganamos. Es una herramienta muy buena para simular el Excel y pues gracias al docente y a nuestros compañeros hemos aprendido para ejecutar una nómina. Recomendaciones y observaciones al curso. Más que reconocimiento al curso es agradecerle a la tutora Ana Estela Mendoza por todos sus conocimientos porque nos enseñó una forma muy didáctica de aprender y simular en una herramienta muy chévere para poder realizar los procedimientos contables a futuro. Bueno, muchas gracias, con esto pues me despido por los conocimientos adquiridos y la ayuda de los compañeros, que quien no puede llevar la contabilidad de sus actos no está preparado para entender un gran porcentaje de su vida. Gracias.